Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Ok, ok, ey, ey, ey. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las ninas quedan con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, le estamos foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumi se pone bellaquita. Ella masita necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ey, 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 ey. Ey, ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola, sola. Ey, ella perrea sola. Ella perrea sola. Ey, 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 ey. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero la casa en una diabla. Ey, 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 ey. Ey. en la libuta en la guarda y me dice papi ¿Quién es tu papi? Danny Flow y me dice papi ¿Quién es tu papi? Danny Flow y me dice papi ¿Quién es tu papi? Danny Flow Hola, chúpame el pitote como helado Ahí estaba el líquido super blanco Alumix con Tenseki y Danny Flow al lado Hoy vas a coger con el que estudio en colegio privado El Rey del Morbo en la Ñero Session Te voy a romper, per, 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 la baja Te voy a romper, per, 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 la baja Te voy a romper, per, 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 la baja Te voy a romper, la baja No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale tú encima Te voy a romper, per, 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 la baja Te voy a romper, per, 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 la baja Te voy a romper, la baja No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale tú encima Tengo una vecina, le gusta la gasolina masculina Y esa vecina tiene sobrina La vecina gratis pero la sobrina te va a pedir quina Pero con ese 500 lo voy a coger cocina La maldita campesina quiere leche, lo que cena Pura morrita porcina, nargotas de gelatina De los fetiches raros la perra come purina Y se le irrita la panocha cuando le echo valentina Es rara, la zorra es rara Pero después de una semana neta le extraña La niña de las hazañas le gusta como Dani Flow la regaña Me deja la cabeza de abajo con una migraña Te voy a romper, per, 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 per la baja Te voy a romper, per, 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 per La baja, te voy a romper, la baja No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jaleto encima Te voy a romper, per, 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 per la baja Te voy a romper, per, 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 per la baja Te voy a romper, la baja No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jaleto encima Siempre niño bueno pero con el real veneno heleno Yo te lo dreno a las 12 en el año nuevo Si vamos a comer esa sonora por lo menos Y lo que sea que surge de tu cuerpo yo me lo debo Y el que está rompiendo con lo explícito y lo sabe En el morbo ya tiene nombre y apellido, no mames Es de Dani Flow, el de verdadero jarabe Es del morro de gorra original en Polo Rock Laura El mexicano está con la jerga Te lo voy a meter la nueva superestrella Libreta de platino hablando real Tú sí tienes papá pero a ti te vale verga Alumix Tr, 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 ten, suck Dani Flow From La Cuarta, Guanajuato Nero Session La Session más morbosa Divergente Zinc Tu villano favorito mami Tr, 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 t, tr Ooft